Hoy en CNC Noticias El 15 de mayo Colombia comienza tratado de libre comercio con Estados Unidos. En los próximos días se conocerá cuánto gastó el gobierno de Santos para la realización de la Cumbre de las Américas. Una delegación de Estados Unidos investiga en Cartagena caso de prostitución que involucra el servicio secreto del presidente Obama. Tres importantes documentos firmaron los presidentes del continente en Cartagena de Indias. Los colombianos tendrán visa por 10 años, garantiza presidente Barack Obama. Policía captura a otro de los más buscados en Cartagena. Se trata de alias El Gordo Maza, sindicado de pertenecer a la organización Sicaria Los Paisas. También cayó alias San, condenado por hurto y porte ilegal a 12 años de prisión. Estas son las noticias.